Quiero sentir tu cuerpo un poquito amigo porque mi alma ya tiene el tiempo sintiendo frío si tú lo tienes Vente acercándome un poco conmigo un poquito a poco muy despacito te estoy sintiendo más que bonito Vente acercándome un poco conmigo un poquito a directo heriendo poco a poco Inténtalo, si así lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche azul, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Inténtalo, si así lo quieres tú, inténtalo, vete de la noche azul, inténtalo, que solo soy de ti, no me dejes sin tu amor Me gusta, me asusta sentir tu cuerpo ardiendo sobre mi piel Me prende, me enciende sentir tu aliento, quemando todo mi ser Eh, 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 eh Quiero que sientas el mismo calor, te estás sin entregas todito tu amor Tomón, 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 tomón Te estás sin entregas todito tu amor Paso bonito mi casa, tomar un buen vino, con solo mirarte por ti me derrito Ya quiero tener ese cuerpo divino, haciendo mi forma hacia arriba del mío Todito a la noche te siento bonito, acérdate más y dame un besito Poquito a poquito y así pegadito, ¿qué haces? Vibrar mis corazones Solo tú y yo, te daré a lo que quieras Solo tú y yo, si moleste alguna Solo tú y yo, a la luz de la luna Solo tú y yo, disfrutando el calor Solo tú y yo, solo tú y yo Solo tú y yo, cómo, jamás Solo tú y yo, cómo, jamás Solo tú y yo En mi cama, en mi cama, en mi cama tuve Son de la luna, son de la luna En mi cama, en mi cama, en mi sala tuve DJ Sánchez Cuba DJ Sánchez Cuba